Soy Iván Ribayer, Luis de Zaragoza y voy a hacer un bot 2 de FIFORCAD. He grabado aquí la rizvela que estamos, ¿te verá? 30 kilos, ¿bien? Si ves que no se enfoca, ¿se enfoca bien? Disco de 15 por un lado y disco de 15 por el otro. ¿Sí? ¿Aquí igual? ¿Nos de 15? Para hacer 80 kilos. Disco de 15. El grande de 20. De 10. De 5. A ver, dos y medio no sé si se le da bien. Sí, sí, sí. Dos y medio y uno 25. Perfecto. ¿Ahora de 20? ¿También, Roque? ¿Bien? Ajá. Yo creo que es igual. Ahora 10 segundos, ¿vale? Sí. Sí, nosotros sí. Pero cada uno por encima sí que se vea que son... Vale. ¿Listo, Iván? Me doy al start. Me doy al start. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tiempo. Son tres. Dos. Tres. Tres. Muy bien. A por seis. Treinta segundos. Dos. Tres. Tres. Cinco. Seis. Una, dos, cuatro, cinco, seis. A por tres. Uno, dos, tres, nueve. Llevas un minuto veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Venga, nueve más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos más, ocho, la última, nueve. Venga, muy bien, muy bien. Dos, son tres. Llevas dos minutos dieciocho. Venga, la de doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tres más. Diez, once y doce. Muy bien. Dos minutos cincuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tres más. Diez, once. La última. Doce. Tres, veinte. Dos. Uno más. Tres, muy bien. Venga, empezamos la ronda de quince. Vamos, Iván. Tres, cuarenta y cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres, siete, ocho, nueve. Diez, once. Venga, cuatro más. Vamos, Iván. Ya. Dos. Doce. Trece. Catorce. La última. Quince. Cuatro, treinta y cinco. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Último minuto. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Cuarenta segundos. Treinta segundos. Venga, venga. Uno. Dos. Tres. Quince segundos. Quince segundos ahora. Uno. Diez segundos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Dos. Uno. Cero. Disco. Disco de veinte. Has consumido veinte segundos. Con disco de dos y medio. Tres. 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 Tres Siete minutos llevas. Quitamos de dos y medio, metemos de cinco, setenta kilos. Siete, cuarenta y cinco. Siete, cuarenta y cinco. Venga, tienes cincuenta segundos. Te aviso que te quedan treinta. Siete, cuarenta y cinco. Cuarenta segundos. Treinta segundos. Disco de uno veinticinco. Se quedan veinte segundos. Quince, doce, diez, ocho. ¡Venga, venga, venga! Quince, doce, ta, cuando va a pisar el trigo. Contra Mr. Dos cer Haló siis Ryo. Gracias.